Cuando usted venga al culto y usted necesite dialogar con alguien, no lo haga dentro del salón, sálgase. Y mucho más cuando hay hermanos de rodillas, orando. Los hermanos no se pueden concentrar porque el uno se ríe, el otro echa chiste, el otro por allá. La iglesia no es un sitio, no es un club. Aquí venimos para buscar la presencia del Señor Jesucristo. Hay hermanos que vienen enfermos y se arrodillan a orar, a aclamar por su salud. Hay personas que vienen atribuladas y se tiran en un rincón a llorar a la presencia del Señor. Hay gente que viene en busca de la salvación y necesita hallar un refrigerio. Pero si lo que se encuentra aquí es un desorden, el uno habla, el otro chale, el otro ríe, el otro. Entonces hermanos, él se va a vacío, él se va con su penumbre, él se va con su angustia. Porque no encontró aquí lo que vino a buscar. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Entonces por favor, respetemos este lugar, honremos este lugar, por amor al Dios que nos salvó. Gloria al nombre de Jesucristo. El punto número dos del versículo que hemos leído, habla del Dios viviente. ¿Qué clase de Dios es el que nosotros venimos a honrar y adorar? Cuando hablamos de ese Dios, estamos hablando del ser más grande y más maravilloso que hay en el universo. Pablo está exaltando al Dios de su salvación. Porque en ese mismo tiempo, cuando él está predicando, había una divinidad que viene de la trascendencia griega. Para los griegos se llamaba Artemisa. Pero ahora para los hebreos, acá para los romanos, les llamaban Diana de los Efesios. Y entonces Diana era tenida como una de las siete maravillas del mundo. Y era honrada, llamada la Gran Madre. Y era honrada casi por todo el Mediterráneo. Y aún el pueblo romano, y los cultos y las ceremonias a Diana, eran demasiado elocuentes y populosas. Pero Pablo está poniendo por encima al Dios que él predicaba. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Ese Dios no solamente es una maravilla del mundo, es la maravilla más grande que hay en el universo. Ante quien se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están bajo la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que él es el Señor. Bendito sea su nombre glorioso. Bendito sea su nombre glorioso. Segunda de Reyes 17, 36. A ese Dios que los sacó de Egipto con manos fuertes. Y brazos y brazos extendidos. Y brazos extendidos. A ese Dios deben servir. A ese Dios deben temer. A ese Dios deben honrar. A ese Dios deben ofrecerle sacrificio. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Hay una razón poderosa por la cual debemos honrarle y debemos servirle. Porque estando perdidos. Porque estando perdidos, él nos salvó. Amén. Sigamos. Sigamos. Isaías 8, 13. Su presencia debe ser temida. Un poquito más duro. Amén. Gloria a Dios. A que va de los ejércitos a él santificado. Sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Hermanos, él debe ser reverenciado. Si los pueblos paganos, los pueblos orientales rinden reverencia a los animales. Les rinden no solamente culto y sacrificio, sino que los honran, los veneran y se postran ante ellos. Dios, cuanto más, oiga, cuanto más a ese Dios que vive y permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Malaquías 1, 6. Amén. 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 Entonces, hay que darle una repasadita, hermanos, al comportamiento nuestro, al comportamiento de nuestros hijos en la casa de Dios. Amén. Porque nosotros, nuestras alabanzas expresan que él está aquí. Dios está aquí. Qué precioso es. Él lo prometió donde... Aunque ya no lo cantamos, pero él está aquí. Y si él está aquí, ¿por qué no reverenciamos su presencia? En otras palabras, ¿por qué no respetamos su presencia? Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué no nos comportamos a la altura que él merece? ¿Por qué no le damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración como él se la merece? Dejemos las cosas, las relaciones públicas para cuando terminemos el culto. Pero cuando estemos en el culto, metámonos en el culto. Conectémonos con ese ser incomparable. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Jesús. Hermano. Un hombre. Fue al culto. Él le había dicho a su esposa. Usted se metió a ese evangelio y yo le voy a hacer la vida miserable. Sépalo. Y él trataba de llegar a la casa cuando ya el culto iba de por mitad para que ella no fuera al culto. Y no aceptaba que ninguna de las hijas ni que ninguna persona le sirviera la comida. Y le decía, usted es mi mujer. Yo me casé con usted. Usted es la que tiene que esperarme aquí para servirme la comida. Y la pobre mujer desesperada para irse al culto. Y a qué hora llega y se asomaba. No, el hombre se entretenía para echarle, echarle. Y llegaba justamente cuando ya no era hora ya culto. Hasta que un día, señor. Yo voy a ir al culto. Yo he creído que usted es un Dios grande. Y yo lo voy a honrar a usted por encima de mi esposo. Le organizó la comida. Le dijo a la hija, cuando llegue su papá se la sirve que ahí está todo listo. Y se fue para el culto. Alguien fue y le dijo, se fue al culto. Y el hombre dijo, bueno, pues allá la saco. Y se perció el machete. Y dijo, hoy reparto machete a toda diestra y siniestra en ese culto. Y se vino al culto a sacarla del culto. Y si el pastor me dice alguna cosa, también le doy machete. Lleva machete. Y el hombre entró como un toro bravo por la puerta. Echando ojo a ver dónde estaba. Pero cuando llegó a la mitad del salón, te explicaba a él. Que él dice que se encontró que toda la gente estaba flotando. Y vio algo en ese lugar que nunca en su vida lo había visto. Y sintió un miedo, le cogió temblor. Y él entró de frente y le tocó que saliera en reversa. Porque no pudo voltear. Y se fue para su casa. Y la gente atrás, bueno, y no quis que le iba a sacar. ¿Por qué no sacó el machete? Y a lo último le dijo, si ustedes me siguen presionando los que llevan machetes son ustedes. ¿Por qué? Porque se encontró con la presencia de Dios. Del Dios del culto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y al culto siguiente le dijo a la mujer, yo voy a ir con usted al culto. Y se convirtió. Y se convirtió. La hermano Ventura ya falleció. Ya partió para estar con el Señor. Pero se fue convertido al Señor. ¿Por qué? Porque este culto tiene un dueño. Hay un Dios al cual le ofrecemos este culto. Bendito es el nombre de Jesús. Punto número tres. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia? En la presencia del Señor. El saber conducirnos habla de comportamiento, habla de conducta, habla de fe y habla de pureza. Su presencia es santa. Su presencia es santa. Adorada. Ezequiel 8, 6. ¿Cómo conducirnos? Eso es el capítulo 3, verso 5. ¿Qué dice? Amén. Moisés estaba en el campo. Era una montaña silvestre donde paseaban los animales. Pero Moisés dio una zarza que ardía y no se consumía. Y al ver la intensidad del fenómeno, dijo iré y veré por qué la zarza arde y no se consume. Y cuando él llegó o él se acercó, escúchate en medio de la zarza una voz que le dice, quítate el calzado de tus pies. Porque el lugar donde estás pisando es santo. ¿Qué santificó ese potrero? Su presencia. Amén. 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 Hermano, donde está la presencia del Señor, ese lugar es santo. Amén. Y algo más. Hay dos razones por las cuales este lugar es santo. El primero es porque la presencia de Dios está aquí. Y la segunda es porque el pueblo que él ha santificado está presente. Está reunido. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, este lugar es santo porque su presencia está en medio nuestro. Primera de Corintios capítulo 14 verso 40. Primera de Corintios 14 verso 40. ¿A quién le tocó? Amén. Pero hágase todo como con decencia y con orden. Hay que tener orden para entrar al culto. Hay que tener orden para salir del culto. Hermano, Moisés estaba en un potrero. Y allá le tocó que quitarse el calzado y hacer reverencia a la presencia del Señor. Y si nosotros consideramos que él está aquí, debemos ser reverentes. Debemos hacer las cosas desordenadamente. Ordenadamente. Porque Dios es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Gloria al nombre de Jesús. Primero de Corintios 11 verso 17. Debemos reunirnos para lo bueno. Para lo que agrada a Dios. ¿Quién lee? ¿A quién le tocó la lectura? ¿A usted? Bien puede, hermano. Pero el anunciado cierto que sigue no salado. Porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén. Ustedes se están congregando. Pero no se están congregando para lo bueno, para lo mejor, sino para lo peor. Porque ustedes se están congregando para otras cosas. Menos para honrar la presencia de Dios. Y en el verso que sigue. Él está explicando en 1 Corintios 11, 18. ¿A quién le tocó? Él está diciendo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte, lo creo. Porque algunos decían, no es que yo soy de Pablo. Los otros decían, yo soy de Apolo. Y los otros decían, no, yo soy de Cefas. Entonces Pablo les pregunta, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? ¿Ah? ¿Alguno de ellos murió por ustedes en la cruz? Hermano, esta iglesia es de Cristo. ¿Esta iglesia es de quién? Esta iglesia es de Cristo. Aquí no hay griegos, ni judíos, ni circuncidados, ni circuncisos. Aquí no hay... Hermano, aquí todos somos uno en Cristo. Somos un solo pueblo. Aquí ninguno le puede caer mal a usted. Dios nos ha reunido en un solo pueblo. Llámense en indios, negro, blanco, amarillo, ruso, lo que se sean. Son el pueblo de Dios. Amén. Son que el pueblo de Dios. Y aquí debemos amarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se pueda manifestar en medio nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Ezequiel 8.6 Amén. Amén. Entonces, hermanos, no podemos dejar que cosas abominables se hagan en donde nos reunimos para honrar la presencia de nuestro Dios. Dios, no podemos dejar que el odio, el rencor, la amargura, la rencilla, el estar mirando mal a los hermanos con desprecio, con desagrado, el saludar a unos y a otros no. Eso no es de este cristiano, eso no es de esta iglesia. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí venimos para unirnos en amor. Porque somos un solo pueblo. Y tenemos a un solo Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que cuando uno llega a la iglesia y se encuentra con sus hermanos. No hay cosa más bonita que podernos saludar los unos a los otros. Eso es maravilloso. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Hermanos, cuando seamos una iglesia sincera y no tengamos nuestro corazón atestado de odio, de envidia, de tantas cosas los unos para con los otros y haya un corazón limpio, abierto y dispuesto para recesionar la presencia de Dios, nuestros cultos tendrán otra dimensión. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Por eso hay que recuperar la razón de ser de nuestros cultos. Porque estamos construyendo templos de las cerámicas más valiosas que están saliendo al mercado. Eso es bueno. La gente quiere honrar al Señor. Y eso es bueno. Él se merece lo mejor. Amén. Pero hermanos amados, aparte de todo el lujo y la comodidad que le podamos meter a nuestros salones, esa no es la razón de ser de nuestro culto. La razón de ser de nuestro culto se llama Jesucristo. Lo que le da sentido al culto es la presencia, su presencia. Bendito es el nombre de Jesucristo. Y usted debe pretender porque cuando usted venga al culto y usted regrese a su casa, usted pueda salir de la iglesia contento. No porque coronó el negocio. No porque le dijeron sí en su relación sentimental. No porque pudo encontrar a la persona que necesitaba. No porque pudo dialogar con los amigos. Sino que usted pueda regresar gozoso diciendo sentí la gloria de Dios en el culto. Sentí la presencia de Dios en el culto. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Entonces, hermanos, hay que reverenciar, hay que conducirnos en ese temor reverente cuando nosotros venimos a la casa del Señor. Y todo lo que sea abominable hay que sacarlo de nuestras vidas y de nuestro ser. Punto número cuatro. La reverencia. Hebreos capítulo 12 verso 28. Vamos a leer allí. Alguien que lea tenga la bondad. Vamos a leer. 업oy. Palabanzas. al nombre de Jesús y mediante ella sirvámosles ¿con qué? con temor y reverencia yo entré a una mezquita en algún lugar y ese rabino nos hizo llegar a un sitio este es el sitio donde se dejan los zapatos allá donde se adora a Dios a Alá no se entra con zapato porque es santo el lugar nos hizo lavar las manos no mejor dicho yo ya no tenía ni ganas de entrar para allá tanta reverencia que ellos tienen hermanos nuestro Dios lo merece todo esta reverencia se expresa de diferentes formas somos reverentes cuando nos esforzamos por llegar temprano al culto porque tenemos una cita con alguien y ese alguien es importante para nuestras vidas yo no solo lo debo buscar en los momentos de angustias y de desespero no yo debo buscarlo en todo tiempo gloria al nombre de Jesús debemos honrarlo con una vestimenta adecuada voy para el templo voy a vestirme de la mejor manera posible amén cuando usted va a una fiesta hay un matrimonio un cumpleaños navidad nochebuena para navidad y nochebuena la gente mejor dicho vaya al centro no hay por donde caminar esos almacenes que han vacido la gente quiere estrenar quiere estar de nuevo hermano y si nosotros estrenamos para ir a cualquier fiesta cuanto más para venir a honrar a nuestro Dios hermano ahí es donde usted va a ponerse lo mejorcito que tiene voy para el culto voy para la casa de Dios voy a encontrarme con mi Señor con mi Dios con mi dueño amén debemos ubicarnos bien eclesiastes 5 1 eclesiastes 5 1 el que encuentre rapidito muchachos usted no tiene biblia acércate que más para oír hermano no se quede en la puerta entre cuando una persona va al estadio a ver el partido será que él se queda por allá en el último rincón ese quiere estar es allí al pie de la jugada él quiere estar ahí enfocando todo lo que está pasando hermano cuando venga el culto no se siente con gente que lo distraiga a conversar a charlar siéntese donde usted se pueda gozar su culto al culto venimos a gozarnos en la presencia del señor aleluya la biblia dice que en la presencia del señor hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre bendito es el nombre de jesús de manera que es preocupante que muchas veces el culto está en su apogeo y usted está ya charlando haciendo una cosa y otra y está lejos desconectado del culto hermanos amados vamos a reverenciar el culto vamos a reverenciar al señor del culto alabanzas al nombre de jesús esperemos que dios toque el corazón de nuestro diácono de nuestros ayudantes aquí en la iglesia para que ellos sientan que esto no es un potrero esto no es un llano esta es la casa del dios viviente columna y baluarte de la verdad alabanzas al nombre de jesús su gloria no se manifiesta en los billares en las discotecas o allá en los en los lugares de de raros por allá no allá se manifiesta en la pelea la ira el pleito la guerra las balas las puñaladas pero aquí donde se reúne el pueblo de dios aquí se manifiesta su gloria alabanzas al nombre de jesús lo honramos no trayendo mascotas al culto no trayendo entretenimientos lo honramos no haciendo desorden ruidos ni conversaciones porque hay gente de rodilla hay gente orando hay gente clamando qué bueno es respetar a ese hombre a esa mujer que está allí de rodillas qué bueno es entrar con reverencia con cuidado no tirarle la silla encima no no desconectarlo no desconectarla hermano hay un momento que uno se conecta tan saboroso con la presencia del señor hermano cuando usted vea que un hermano está confundido en la presencia del señor por favor no lo toque no lo llame respete ese espacio déjelo que él se está gozando en la presencia del señor aleluya jesús no se debe producir desorden abacud capítulo 2 verso 20 abacud 2 20 ayúdenos hermano edwin tenga la bondad más ya ve está en su santo templo silencio haga silencio ante él la tierra entera dice otra versión hermanos la presencia de Dios está en el culto haga reverencia esté atento a lo que Dios puede hacer en el principio la gente venía al culto sedienta y la gente estaba a la expectativa de lo que Dios iba a hacer en el culto por eso había profecía por eso había interpretación por eso había milagro por eso habían cosas maravillosas porque la gente no se quería perder un minuto de lo que Dios iba a hacer en ese culto alabanzas al nombre de Jesús oh alabanzas a su nombre no consumamos alimentos cuando estamos en el culto acá uno toma algo porque la garganta se le seca y hay que remojarla pero hermanos amados si el uno allá con el chorizo el otro allá con la empanada el otro allá con el buñuelo el otro allá con esto se convierte hermano en una plaza en una en una en un restaurante entonces por favor las hermanas que vendan el agua durante el culto no le vendan a nadie hermanos de la junta me están escuchando los diáconos se fueron los hermanos ayudantes donde están los asistentes están ahí durante el culto hermanos de cafetería cuando llegó él comenzó el culto no le vendan una empanada a nadie dígale no el chuzo está cerrado si usted tiene la voluntad de colaborar cuando termine el culto le vendemos hermano es una grosería un irrespeto al culto ver ese desfile entre salga entre salga entre salga bueno él no sería que se equivocó de lugar de sitio aquí no esto no es una pasarela señores señor no esto no es una pasarela el único que tiene derecho a moverse aquí es el dueño del culto él es el que tiene derecho de moverse en la forma que él quiera bendito sea su nombre no consumir alimento hermanas sugieres no dejen que la gente entre con comida acá que viene con el plato un momentico para acá no señor esta es la iglesia recuerdele a la persona este es el templo esta es la iglesia aquí ya está reunida la iglesia el pueblo de Dios entonces párenlo allá en seco va a comer va a comer afuera pero acá entro no no usar celulares hermano ese es un respeto es una grosería en pleno culto mandando mensajes chateando mandando haciendo una cosa contestándole a uno esto no es para eso esto no es un club social de manera que hermana sugiere cuando ustedes vean que la persona está ir respetando el culto diga por favor este es el culto estamos en el culto acérquesele no porque no venimos aquí a enviar mensajes a hacer a chatear aquí al culto venimos a buscar la presencia del Señor Jesucristo alabanzas al nombre de Jesús mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa adoraré hacia tu santo templo en tu temor dice el salmista yo voy a entrar a tu casa y en tu santo temor yo te voy a adorar porque no tomas esa decisión porque no te conviertes esta noche al Dios vivo y verdadero tenemos muchos asistentes al culto pero yo no quiero que tu sigas siendo un asistente yo quiero que tu te conviertas en un adorador del Dios vivo y verdadero alabanzas al nombre de Jesús tenemos músico que bendición por los músicos tenemos vocalista que bendición por la vocalista pero tenemos que orar decirle Señor ya no nos queremos conformar con tener músicos y vocalistas queremos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad conviértelos a ti conviértelos hermanos amados la bendición no fluye de afuera hacia adentro pregúntale a Ezequiel Ezequiel está observando el panorama y Ezequiel ve que la bendición comienza a fluir del santuario de allá donde está la presencia del Señor los que primero se deben prender son los que están en el altar los que primero deben sentir el corrientazo son los que están en el altar pero están muertos porque son músicos porque son sencillamente actores pero no queremos más actores queremos que se conviertan al Dios vivo y verdadero que no haya que irlos a buscar vea por favor llámenos suelta la empanada suelta la papa venga cante no que ese hombre esa mujer sepa hoy me tocó el servicio hoy me voy a entregar en la alabanza en la adoración hoy voy a dejar que mi vida se consuma en el altar del sacrificio algo tendrá que hacer el Señor para ubicarnos vení vení adoremos vení adoremos postrémonos arrodillámonos delante de Jehová nuestro Hacedor adorar adorar es abrir los cofres y ofrecerle a él lo que le hemos traído estamos viviendo vacíos estamos viviendo solamente a recibir pero no queremos dar nada hermano que bueno es cuando abrimos el corazón y le ofrecemos lo que le hemos traído a él la alabanza la adoración la exaltación permite que se quiebre el frasco del perfume no importa lo valioso que sea necesitamos que esas vidas engreídas orgullosas y pretenciosas se quiebren en la presencia del Señor Jesucristo y el aroma de la alabanza y de la adoración se expanda en todo el recinto postrémonos postrarse es rendirse postrarse es doblegarse postrarse es arrojarse postrarse postrarse es rendirse es vacarse es humillarse hermanos amados Dios Dios tendrá que abatir en nosotros tanta soberbia tanta arrogancia tanto orgullo necesitamos bajarnos el más alto aquí se llama Jesucristo arrodillámonos arrodillarse es descender es bajar al estrado aleluya oh aleluya la iglesia no quiere doblegar las rodillas la gente la iglesia no quiere orar la iglesia no quiere humillarse la iglesia no quiere nada con Dios Dios tendrá que hacer algo por nosotros hermanos en el culto aquí hay gente que viene sin horizontes aquí hay gente que viene enferma de muerte vienen destruidos el médico dijo tienes cáncer te faltan solo meses esa gente viene a buscar un refugio en la presencia del Señor aquí hay gente que llega el hogar se dañó el esposo se fue y esa mujer no tiene por aonde correr viene y se mete aquí el que está emproblemado el que está atado por el vicio de las drogas del alcohol se mete aquí hermanos porque porque aquí está el Dios vivo y verdadero porque aquí es donde la enfermedad se sana porque aquí es donde las cadenas se rompen porque aquí es donde se renuevan las fuerzas porque aquí es donde se manifiesta la gloria del Dios todopoderoso pero usted no sabe que la presencia de Dios está aquí y se ha convertido solamente en un visitante en alguien que aparenta ser cristiano en alguien que está jugando a ser cristiano no 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 este es el culto de mi Dios y yo lo voy a adorar y yo lo voy a honrar y yo lo voy a glorificar y yo lo voy a exaltar hasta que sienta su presencia y yo lo voy a exaltar y yo lo voy a exaltar y yo lo voy a exaltar que pasa y yo lo voy a exaltar y yo lo voy a exaltar oh santo esta noche que hay autoridad en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús para romper toda cadena para romper toda estadura para romper toda cerradura de maldad estar en pie tenga la bondad adórelo, adore a su Dios Él es grande Él está en su santo templo adórelo, exáltelo Él es digno de toda gloria Él es digno de toda adoración oh santo, santo, santo su nombre sea adorado hermano vamos a orar vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre yo he dicho que aquí hay sanidad yo he dicho que aquí hay solución a los problemas yo he dicho que aquí se rompen las cadenas los amigos que han venido esta noche y quieren recibir el favor de Dios vengan vamos a orar por ustedes vengan los amigos que nos visitan esta noche vamos a orar por ustedes aquí aquí hay victoria alguien que grite hay poder en el nombre de Jesús alguien que grite hay poder en el nombre de Jesús crean crean que Dios es poderoso crean que Dios es poderoso que Dios es grande pueden arrodillarse ahí porque vamos a orar por ustedes hay inmenso poder en el nombre de Jesús aquí hay un grupo grande de hombres y mujeres que necesitan el favor de Dios que necesitan que Dios se manifieste en sus vidas iglesia Cristo vive Cristo vive ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!